Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, hoy martes 11 de julio de 2023, un día en el que la actualidad pasa por la política y es que todo el mundo está hablando del debate electoral de los principales líderes políticos nacionales en el día de ayer. Ayer tuvo lugar el debate cara a cara de los principales candidatos a la presidencia del gobierno español, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español y Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. Los adversarios permanecieron frente a frente y ante las cámaras de televisión, disputándose los votos indecisos, consolidándolos a fines e intentando robar alguno al contrario. Fue seguido por 5,9 millones de personas, lo que supone un 46,5% de cuota de pantalla. A niveles generales y a juzgar por las redes sociales, publicaciones en varios medios de prensa y el sentir general, la sociedad ha percibido a un candidato socialista que se presentó nervioso y que durante buena parte del debate fue la saga de la iniciativa que marcó el aspirante popular, quien se mostró más sosegado y menos a la defensiva. A lo largo de nuestro informativo de hoy, ampliaremos la noticia. Pues ya lo ven, está que arde el panorama político en cuanto a las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 23 de julio. Nosotros mejor, comenzamos ya con la actualidad local, que por cierto hoy no llega con muy buenas noticias. Ayer llegaba al Muelle de Arguineguín 78 nuevos emigrantes. Lo hacían en perfecto estado de salud, salvo seis de ellos que precisaron atención hospitalaria. Efectivos de Cruz Roja, Policía Nacional y Guardia Civil fueron algunos de los que intervinieron en la operación. Alrededor de las 12.44 de la mañana de ayer lunes 10 de julio, la Guardia Civil solicitaba a Cruz Roja la activación de recursos para prestar ayuda humanitaria a 78 nuevas personas que desembarcarían a su llegada al Muelle de Arguineguín y que viajaban en un cayuco procedente de las costas africanas. Fue sobre las 8 y 5 de la tarde que el Centro de Operaciones Autonómicos de Cruz Roja en Canarias, coordinado con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, activó el equipo de respuesta inmediata en emergencias en la especialidad de ayuda humanitaria a inmigrantes para colaborar en la intervención. Un total de 20 voluntarios y voluntarias especializados en este tipo de intervenciones fueron desplegados para prestar el servicio necesario ofreciendo los kits de higiene, ropa, calzado, mantas y alimentos que Cruz Roja facilita en casos de emergencia. En cuanto a las personas migrantes, la mayoría parece haber llegado en relativo buen estado, aunque fue necesario trasladar a 6 de ellos a centros sanitarios para ser atendidos por las diferentes patologías que presentaban. En la operación participaron ambulancias, voluntarios de Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, SUC y Frontex, entre otros. Y continuamos con el calor. A lo largo de la semana, Sanidad irá emitiendo distintos avisos y alertas por altas temperaturas en las Islas Canarias, especialmente en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, donde algunos de sus municipios se verán especialmente afectados. Cómo no, nuevamente, Mogán será uno de ellos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pondrá a lo largo de esta semana en aviso rojo riesgo alto por calor a 10 municipios de Gran Canaria, 2 de Fuerteventura y 7 de Tenerife. Sanidad cataloga de riesgo las temperaturas que superan los 33 grados en la provincia de Las Palmas y las que rebasan los 34 en la de Santa Cruz de Tenerife con una escala de tres colores, amarillo riesgo bajo, naranja medio y rojo alto. Esta semana el nivel rojo de riesgo para la salud por calor se activará conforme al siguiente calendario, según las indicaciones de sanidad. En Gran Canaria del 10 al 14 de julio en Mogán, del 10 al 15 de julio en San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, del 11 al 14 de julio en Agüímez, Artenara, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Tejeda, Valseguillo y Vegas de San Mateo. En la isla de Fuerteventura del 11 al 14 de julio en Pájara y Tuineje. En cuanto a Tenerife del 12 al 14 de julio en Arico, Arona, Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, San Miguel de Abona y Vilaflor. Sanidad recuerda que las altas temperaturas pueden afectar de manera especial a personas mayores de 65 años, lactantes o mujeres embarazadas, pero también a las demás, en función de las condiciones ambientales, locales o laborales en las que se encuentren. Por ello recomienda, mientras esté en vigor este aviso de riesgo por calor, permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados y refrescarse cada vez que se necesite, así como reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas centrales del día. También se recomienda beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed y con independencia de la actividad física que se realice y evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucarada, ya que pueden favorecer la deshidratación. Se sugiere igualmente usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar, no dejar a nadie en un vehículo estacionado y cerrado, especialmente a niños mayores o personas con enfermedades crónicas, e ingerir comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor, como ensaladas, frutas, verduras o zumos. Y como todos saben, lo hablábamos al principio, estamos en plena campaña electoral. A propósito de ello, Correo quiere recordar a sus votantes por esta vía que pueden cambiar la dirección que en un principio ofrecieron para que les llegara la documentación electoral. Podrán hacerlo en las distintas oficinas de Correos en toda España. Correo recuerda a la ciudadanía que las personas que hayan solicitado el voto por correo y deseen recibir la documentación en una dirección distinta a la que indicaron en la solicitud, pueden solicitar la re-expedición de la misma otra dirección en cualquier oficina de correo, aportando el número de registro de dicho envío que pueden obtener en la web del censo electoral. El elector que lo desee deberá solicitar dicha re-expedición con tiempo suficiente para que Correos pueda hacerle llegar su documentación a la nueva dirección. Las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral empezaron a remitir la documentación electoral el 3 de julio, salvo las provincias donde ha habido impugnación de candidatura, donde el reparto ha comenzado una vez se han resuelto y tienen de plazo hasta el día 16 de julio para entregar la documentación a Correo. Como en procesos anteriores, Correo está haciendo entrega de esa documentación a los electores a medida que la va recibiendo del censo electoral, de modo que los solicitantes puedan votar por Correo lo antes posible. El plazo para solicitar el voto por Correo vía online desde la web www.correos.es o presencial en cualquier oficina de Correo siga abierto hasta el día 13 de julio. El plazo para depositar el voto por Correo finaliza el 20 de julio. Se recuerda el procedimiento de entrega de la documentación electoral y de la solicitud de re-expedición de la documentación a otra dirección si así se desea. Y apartando un poquito la política, lo cierto es que en el municipio de Mogán lo que copa la actualidad son las fiestas del Carmen de Arguineguín. Continúa la programación de actos y hoy tendrá lugar la Escanalife Infantil en la Plaza del Mercadillo. Hoy martes 11 de julio, a partir de las 8 y media de la tarde, tendrá lugar en la Plaza del Mercadillo la Escanalife Infantil con la actuación de la Academia de Baile Hace Dance. Será una nueva oportunidad para disfrutar con el talento de los más pequeños de la casa que interpretarán las canciones de moda de sus artistas favoritos y además podrán sorprendernos con sus habilidades de baile. Ya mañana, miércoles 12 de julio, de 10 a 12 de la mañana, tendrá lugar la Gincana de Obstáculo Familiar en la Plaza Pérez Galdós, donde la diversión en familia estará garantizada. Más tarde, sobre las 6, en la Plaza de las Marañuelas, serán los juegos tradicionales y a las 7 y media en la misma plaza, llegará la esperada Feria de Gastronomía para deleitarnos con manjares locales. Ya por último, a las 9 y media de la noche, será el reconocimiento a Juan Álamo, que todos conocemos como Aito, en agradecimiento a su labor en la fiesta del Carmen de Arguineguín. Tampoco faltará la música, que vendrá a continuación con la verbena Johnny y Aya, también en la Plaza de las Marañuelas. Y llegados a este punto, aparcamos la actualidad local para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos, compañeros. En las noticias destacadas de hoy no puede faltar el único debate electoral cara a cara entre Sánchez y Feijó. Los candidatos a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, han protagonizado el único cara a cara que tendrá lugar en esta campaña electoral de cara a la cita del 23J, un debate en el que el socialista cargó con todas las medidas aprobadas durante la última legislatura, mientras que el popular no dudó en cargar contra ello. Los pactos, la economía o la política internacional marcaron un choque de posiciones que no logró acercar posturas, un bronco debate en el que ambos candidatos pusieron sus espadas en todo lo alto. En el conjunto del archipiélago, alerta por riesgo de incendios en Gran Canaria y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendio forestal en todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la isla de Gran Canaria a partir de la cota 200 sobre el nivel del mar y se ha adoptado en aplicación del decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Volvemos con el territorio nacional porque la violencia machista ha dejado a 33 menores huérfanos en lo que va de año. En lo que va de año, 33 niños y niñas menores de edad han quedado huérfanos de madre por culpa de la violencia machista que este 2023 se ha cobrado al menos la vida de 28 mujeres, 1.212 desde que en 2003 comenzarán los registros. Desde 2013, la cifra de huérfanos de la violencia de género asciende por su parte a 410. Este fin de semana, seis menores de edad han perdido a sus madres en dos casos de violencia machista especialmente trágicos. Por su parte, el Gobierno plantea una oferta de empleo público con más de 30.000 plazas. El Gobierno ha planteado a los sindicatos una oferta de empleo público para 2023, un 20% superior a la del año pasado, con lo que suma así en convocatoria ordinaria más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado, un acuerdo que han sellado UGT y Central Sindical Independiente de Funcionarios, pero que Comisiones Obreras rechaza. En un comunicado, UGT señala que la oferta de empleo es adecuada para satisfacer la prestación de los servicios públicos y apunta que el acuerdo impulsa procesos para reducir la temporalidad en el sector público al 8%. Y en deportes, la Unión Deportiva Las Palmas presenta a Javi Muñoz. Javi Muñoz, centrocampista procedente del Eibar y reciente fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido presentado en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El futbolista madrileño ha afirmado que le gusta el proyecto, el equipo y la forma de jugar que tiene. Por su parte, Luis Elguera, director deportivo de la entidad, dejó claro que era un jugador que conocía desde hace tiempo para una posición que tenían que reforzar. Firma por dos temporadas. Me gusta el proyecto, me gusta el equipo, la forma de jugar que tiene y creo que puedo encajar bien en este equipo y aportar mi granito de arena. En cuanto al equipo, pues es un equipo con muchísima calidad que está en primera división por méritos propios. El año pasado hicieron una gran temporada, bueno, vienen arrastrando varias temporadas de mucho nivel y bueno, pues la verdad que muy contento de estar aquí y como te digo, con mucha ilusión de afrontar este año. Por su parte, el Tenerife encuentra una solución para que pueda haber fútbol en el Heliodoro. Un delicado asunto ha sacudido las oficinas del Tenerife en los últimos días. Según informó el periódico El Día, el Heliodoro Rodríguez López no cuenta con la licencia de actividad que se exige desde la reformulación de la ley del deporte, lo que ha provocado que el inicio de competición ante el Real Oviedo del próximo 14 de agosto se haya puesto en duda. No obstante, la concejala capitalina Zaida González ha hecho un llamamiento a la tranquilidad desde los micrófonos de Radio Club Tenerife destacando que entre el club, el cabildo de Tenerife y el ayuntamiento de la ciudad han conseguido encontrar una solución para que el fútbol se desarrolle con normalidad en el recinto de la avenida San Sebastián. Nos encontramos en el Parlamento de Canarias en el discurso de investidura del que es el candidato a la presidencia del gobierno Fernando Clavijo. Un gobierno que para el nacionalista viene a dar un giro de timón a la política canaria con el objetivo de empoderar al archipiélago y a las familias canarias. Un nuevo tiempo en el que el trabajo, el compromiso y la gestión marcarán la acción de este gobierno. Esta tarde se reanudará la actividad política con los discursos de Vox, PSOE y Nueva Canarias. Y hoy les presentamos una propuesta de gobierno, una hoja de ruta para Canarias que evidencia que cuando se quieren llegar a acuerdos es posible el consenso. Cuando se ponen a las islas por encima de las diferencias políticas se logran objetivos comunes. En definitiva, cuando se entienden que las islas son más importantes que las siglas es posible avanzar. Por ello, la búsqueda de acuerdos, la articulación de espacios de diálogo y consulta dentro y fuera de esta Cámara serán desde el primer momento un principio de la acción de nuestro gobierno y una metodología de trabajo de todas las consejerías. Yo entiendo la política como un servicio público que debe cumplirse con honor y exigencia. Esos son los valores que me transmitieron mi madre y mi padre. Y así es como entiendo yo que se debe asumir y entender la presidencia de Canarias. Aun siendo consciente de que las palabras y los silencios definen a las personas, quiero creer que más lo hacen los hechos y a ellos me remito para confiar en que el diálogo que hemos mantenido incluso desde la discrepancia durante estos últimos cuatro años se mantenga. Un diálogo que como bien saben todos ustedes fructificó en amplios consensos en varias leyes de una importancia fundamental en la pasada legislatura. Un amplio consenso que no excluye sino que se funda en la negociación y el debate que como oposición parlamentaria practicamos siempre desde la lealtad institucional. Todo cambio de rumbo comienza con un primer giro de timón y ese es el que vamos a hacer desde el primer día porque este gobierno viene para empoderar a Canarias y a las familias canarias. Es que a Canarias no le puede ir bien si a los hogares canarios les va mal. Y vamos a empezar bajando los impuestos bajando los impuestos al consumo. De hecho nos marcamos como objetivo en el corto plazo diseñar una política fiscal que realmente alivie las cargas familiares. Una reducción del IGIT que por tramos de producto iremos modulando a lo largo de los próximos cuatro años para ayudar no solo a la familia sino también a los emprendedores y a los autónomos. Ajustando la política fiscal a la realidad de quienes vivimos en esta tierra y a quienes servimos. Han sido los canarios y las canarias los que con sus impuestos directos e indirectos han contribuido al sostenimiento de los servicios públicos básicos y esenciales. Y en este tiempo mientras se reducía la renta de los canarios por la constante subida de precios e hipotecas el gobierno de Canarias y el de España aumentaban de forma desorbitada sus ingresos fiscales y que han recibido los canarios y las canarias a cambio. Servicios públicos más ineficaces. Por eso vamos a rebajar el IJIC en el tipo general del 7 al 5%. Una vez constatemos la realidad de las cuentas canarias si se ajustan o no a la venta continua del gobierno saliente y si no es así tengan por seguro que vamos a trabajar en los próximos meses para revisar toda la política fiscal. Aprobaremos además la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y en esa misma línea con efecto inmediato se rebajará el impuesto de combustible a las Islas Verdes La Palma La Gomera y El Hierro. Esta medida supondrá un ahorro para los ciudadanos y para las empresas de esas islas porque es de justicia. Y vamos con el tiempo calor y más calor en el municipio de Mogán alerta por altas temperaturas y por incendios forestales si es que la cosa no puede ir peor este verano. Conozcamos la predicción para mañana. La previsión del tiempo para mañana miércoles en Canarias en las Islas Orientales y Tenerife intervalos de nubes medias y altas con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto predominio de cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo nuboso matinal en zonas bajas del norte tendiendo intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Caliman las Islas Orientales y Tenerife que afectará principalmente a medianías y zonas altas y se extenderá al resto de islas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso más acusados en zonas de interior y vertientes sur donde las máximas serán significativamente altas con avisos vigentes. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste con probabilidad de rachas localmente muy fuertes. brisas en costa suroeste En la isla de Gran Canaria se esperan predominio de los cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas más probables en la primera mitad del día y algún intervalo de nubes bajas en el norte durante la madrugada y al final del día. Calímac afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperatura en ligero a moderado ascenso se podrán superar los 37 grados sin descartar que localmente se alcancen los 40 grados en cumbres y medianías del oeste y sur. En el resto de zonas principalmente medianías se podrán superar los 34 grados. Viento del nordeste moderado que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes especialmente durante la madrugada y a partir de la tarde. Predominio de las brisas en costa suroeste. En el municipio de Mogán tendremos un día más cielos despejados durante toda la jornada. Este miércoles se esperan que suban aún más las temperaturas registrándose mínimas de 26 grados y máximas de 40 grados. Habrá poca presencia de viento durante el día además estará vigente el aviso naranja por altas temperaturas y el aviso amarillo por riesgos costeros. Y ahora vamos a entretenernos un rato con esos vídeos que tanto dan que hablar en la red con nuestra sección Visto en Redes. Estos huecos de goma son muy famosos y los hemos visto en diversos bazares porque están muy de moda. Pero lo que viene en este vídeo es todavía más sorprendente. ¿Cómo se plasma los dibujos en ellos? Es como una especie de piscina que ya deja entrever los dibujos que se van a plasmar. Simplemente hay que sumergir el zapato en blanco y automáticamente el dibujo cobra vida en la superficie. Algo que se ha viralizado en redes y que ha llamado poderosamente la atención de todos los internautas que lo han convertido en viral. Y hablando de calor a lo largo del informativo de hoy hay que tomar ejemplo de este atleta porque atleta es lo mínimo que hay que ser para hacer este tipo de ejercicios con esta intensidad y altas temperaturas. Algo que también ha llamado la atención y ya que no es uno sino tres las personas que deciden hacer este deporte extremo con estas altas temperaturas. Algo que recordamos no es nada recomendable pero bueno no deja de llamar la atención y por eso es viral. Oye pues despierta cierta envidia sana llegar a esa forma física y hacer ese tipo de ejercicio pues como quien va a caminar. Nosotros ya llegamos hasta aquí con la actualidad local pero antes recordarles que esta noche podrán disfrutar del programa Consulta Abierta este espacio de salud que hoy les trae a dos personas que aún seguro conocerán. Enfermeras de atención primaria del centro de salud de Arguineguín. No se pierdan esta noche Consulta Abierta el programa de salud de nuestra casa desde el que intentamos llevarles a los profesionales del medio hasta donde estén. En esta ocasión hablaremos con dos sanitarias que quizás conozcan ya que se trata de Marta López y Cori García enfermeras de atención primaria en el centro de salud de Arguineguín y que nos contarán todo lo que tenemos que saber sobre sus labores en el centro de salud y el funcionamiento de la nueva unidad de gestión familiar que asigna a cada paciente un administrativo un médico y un enfermero. Tampoco faltará tiempo para repasar algunos consejos por las altas temperaturas y estilo de vida saludable. Recuerden esta misma noche a partir de las 9 y media en Radio Televisión Mogán y sus redes sociales. Pues lo dicho si quieren ponerse al día sobre toda la actualidad del centro de salud de Arguineguín y aprender esos consejos que nunca están de más para preservar nuestra salud esta noche a las 9 y media aquí en Radio Televisión Mogán Consulta Abierta. Sin más nos despedimos hasta mañana a la misma hora gracias una vez más por estar ahí hasta entonces sean felices.